¡Al estilo! ¡Qué maravillas alemanas! ¡La familia se rima! ¡Vamos a pasar fruta! ¡Es la de esas panas! ¡Los carayos de todos! 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 ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Los carayos de todos! 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 Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Y nunca feliz, nunca simuló Luego un besito y nada más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Maravillas El sol de maravillas alemanas 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 ¡Chao, chao, 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 todo viva! ¡Los quiero un montón! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Los quedamos un montón! ¡Mira, fernitas!